Creo que tendremos que seguir hablando del hijo un rato de esto. Les recomiendo el artículo de portada de la revista Cambio, que se llama La vida sabrosa de Nicolás Petro. Muestra cómo gastaba este señor, sin límites, en una sola de sus cuentas de las que logró tener copia la revista. Es que cuando usted se la gana, cuando usted se la gana sin trabajar, sin haciendo cosas raras, se la gasta igual de fácil. Sí, tenemos que hablar más del hijo y tendremos que hablar del hermano. En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, los hermanos de presidentes han hecho quedar mal al presidente. En otros casos, los presidentes han hecho quedar mal a los hermanos.